Es para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro. Este tema identifica la participación de la maestra Rosario Robles, cosa que me da muchísimo gusto saludarla en este viernes 7 de abril del 2023. Curiosamente, hoy es el Día Mundial de la Salud, pero además de la salud física, pues también un tema muy importante es el de la salud mental, porque de repente no nos hemos detenido a pensar que antes de la pandemia alrededor de mil millones de personas sufrían algún trastorno mental, pero después de la pandemia hay que sumarle un 25, un 27% a depresión, ansiedad y otros padecimientos a nivel mundial. Así que pues es un tema más que importante en este Día Mundial de la Salud, lo que tiene que ver con la salud mental, tema que nos ha pedido la maestra Rosario Robles para su intervención de hoy. Rosario, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Óscar. Muy buenas noches. Pues sí, en efecto, hoy es el Día Mundial de la Salud, el día que además se conmemora la creación de la Organización Mundial de la Salud, 75 años desde que fue fundada esta organización tan importante y bajo el lema de la salud para todos, porque en efecto, pues uno de los grandes anhelos del mundo, de la sociedad, de una civilización como la nuestra, debiera ser una vida digna y en consecuencia que todo mundo tuviera acceso a la salud, lo que lamentablemente no es así, y nuestro país no es la excepción. Pero me quiero centrar en esto que tú planteas en efecto de la salud mental, porque poca atención se pone. Y esto, en el caso de México, como en otros países, pero me quiero referir exclusivamente a nuestro país, el hecho de que se hayan disminuido presupuestos, el hecho de que no se le dé la atención adecuada, está impidiendo que el 30% de nuestra población, más de 30 millones de mexicanos y mexicanas, reciban un tratamiento adecuado, un tratamiento necesario. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los presupuestos para este tema de salud mental debieran oscilar entre el 5 y el 10%. En nuestro país es apenas el 2% y este presupuesto ha ido disminuyendo a pesar de los efectos que tú señalas muy concretamente, Oscar, después de la pandemia. El confinamiento, el hecho de que los niños y niñas estuvieran confinados, la relación entre las parejas, la pérdida del trabajo, las pérdidas, porque no se nos puede olvidar que, según datos del INEGI, casi 800 mil mexicanos y mexicanas murieron por la pandemia de COVID. Entonces, todo esto, desde luego, se manifiesta en una enfermedad que tiene que ver con nuestra salud, ya sea la ansiedad, ya sea los trastornos de tipo psicológico, ya sea la depresión, o lo más grave, llegar hasta el suicidio, porque las tasas de suicidio han aumentado considerablemente en nuestro país y particularmente en nuestros jóvenes. Entonces, este día es muy oportuno, y mira, además coincide con Viernes Santo, qué interesante el día de hoy, siempre es un 7 de abril, hoy coincidió con que es el Viernes Santo, es muy importante que en nuestro país, sobre todo los diputados y las diputadas que deciden este tipo de presupuestos, le pusieran atención a esta situación, porque como lo director de Mauleón, tenemos mujeres, hombres, sobre todo niños, niñas, jóvenes, que están rotos por dentro, que están quebrados por dentro, y que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera los padres o las madres nos damos cuenta de que nuestros hijos están en esta circunstancia, y el no tener acceso a este tipo de servicios de salud, evidentemente que muchas veces lleva hasta la muerte. Además que quiero hacer un comentario adicional, hay dentro de estos trastornos de depresión, de ansiedad, evidentemente están las adicciones, el alcoholismo, las adicciones a las drogas y demás. Quien no tiene recursos económicos, no puede atenderse porque son enfermedades que implican un costo muy alto, y la tendencia que ha habido en el marco de la austeridad y de la pobreza franciscana es a desaparecer este tipo de instituciones públicas, es a disminuir la calidad de este tipo de instituciones públicas, y entonces aquí se refleja nuevamente la desigualdad, es decir, quien no tiene recursos simplemente no puede atender estas enfermedades, quien no tiene dinero, no tiene posibilidades de solución, y yo creo que es uno de los grandes temas que debieran estar en la agenda nacional, independientemente de partidos políticos, es algo que nos atañe a todos y que tiene que ver sobre todo con nuestra niñez y nuestra juventud, Oscar. Porque además, Rosario, con la salud mental hay un grave problema extra, que la minimizamos, que a veces no la tomamos en serio, que a veces hasta jugando se le dice es que está loco, y no se toman en serio las enfermedades mentales, la depresión, se habla mucho de que no, es que la generación de cristal no se tiene derecho, pareciera, a tener una enfermedad mental, si a veces, cuando se llega a una institución pública con un padecimiento perfectamente detectado, ubicado, y que requiere tratamiento, cuando llegas con algo que la sociedad no quiere ver, que la sociedad minimiza, y que aparte le falta presupuesto, pues estás hablando de dos problemas que se juntan en uno y lo convierten en algo todavía más grande. Así es, Oscar, porque además hay muchos prejuicios, o sea, tratamos a la gente que tiene este tipo de trastornos de locos, o de locas, o por ejemplo, alguien que tiene una adicción, no comprendemos que es una enfermedad que requiere un tratamiento, que no es de écharle ganas, o cuando alguien está profundamente deprimido, tirado en la cama, écharle ganas, levántate, no, no es de echarle ganas, estamos hablando de enfermedades que tienen que ver muchos con procesos químicos de nuestro cerebro, y que en consecuencia requieren tratamiento, entonces minimizarlo, despreciarlo, hacer este objetivo, objeto de, hasta de burla, muchas veces, pues lleva consecuencias terribles. Las llamadas, por ejemplo, de auxilio durante la pandemia, relacionados con este tipo de situaciones, se incrementaron considerablemente. Han disminuido en el proceso post-pandemia, pero también porque ya no estamos en esta situación de confinamiento, ya no estamos en esta circunstancia de que incluso muchas familias, si yo lo viví, además, por ejemplo, como secretaria de Estado, que vivían en una sola casa, con un solo cuarto, que era la cocina, la habitación, donde recibían diez o doce personas, y de ahí la importancia de los programas de ampliación de la vivienda, de los cuartos adicionales, lo que nosotros llamábamos el cuarto rosa, porque el confinamiento, además, en condiciones de hacinamiento y de pobreza, pues evidentemente que es terrible y que genera todos estos estragos que hoy tenemos que atender como sociedad. No podemos, estamos quebrados por muchas razones. Yo te hablaría este día pues de la necesidad del perdón y la reconciliación, que es el gran mensaje que pudiéramos tener de alguien que para los laicos, los ateos, pues finalmente fue un personaje histórico que fue Jesús y que lo que luchó es por la liberación de su pueblo y hay quienes lo ven desde el punto de vista religioso y todo este mensaje de perdón y reconciliación. Estamos rotos en muchos sentidos, estamos divididos, desunidos y si aparte estamos enfermos sin que esto se refleje claramente si no atendemos el cáncer de los niños, pues menos vamos a atender este tipo de enfermedades, Oscar, y esto es muy grave. No podemos permitir que se nos sigan suicidando nuestros jóvenes, no podemos permitir que nuestros niños crezcan sin que se atienda las consecuencias de una pandemia como la que tuvimos en el mundo y en nuestro país. Gran tema como siempre, Rosario, muchas gracias. Al contrario, Oscar, un abrazo grande, hasta luego. Hasta luego, es la maestra Rosario Robles.